Mendoza Emprende, Consejo Federal de Inversiones y Mendoza Gobierno. Apoyando el desarrollo emprendedor en Mendoza. Mendoza Emprende Bienvenidos a nuestro quinto programa de Tu Mejor Idea. En este caso, Natacha, tenemos dos emprendimientos vinculados con la tecnología. Luis Sechi, por un lado, con su Team Box. Y las chicas Martina y Jessica, muy jovencitas ellas, con su simulador de conducción virtual. ¿Lo probó el simulador? ¿Usted no lo vi? Ya me gustaría probarlo. Ahora, me da un poquito de miedo por el tema de que si me salen muchas infracciones, después tenga una multa en mi casa. Bueno, mejor dejémoslo ahí. Dejemos que alguien del jurado se anime a probarlo. Bueno, bienvenidos. Un placer. Muy elegante lo veo, Alfredo. Sí, estamos los dos muy elegantes. Muy elegantes. Nos vamos de aquí. Comenzamos con nuestro entonces quinto programa y recibimos al jurado y a los emprendedores. Antes de eso, quiero recordarte a vos que estás en tu casa, que podés entrar a nuestra página www.tumejoridea.com.ar Conocer todas las ideas, todos los proyectos. Porque los proyectos que están siendo emitidos están disponibles en nuestra web. Vos podés invertir, podés asociarte, podés comprar sus productos. Exacto. O contratar los servicios. Exacto, también. ¿Por qué no? Y conocer todas las ideas para animarte. Y vos también, usted también, Alfredo, la verdad que no sé si lo van a permitir porque es conductor de este programa. Pero, si vos no te animás, animate. Escribinos a proyectos arroba tumejoridea.com.ar o a través de la página también y contanos tu idea. Contanos ese sueño que querés cumplir. Porque se puede hacer realidad y te podés ganar al final del ciclo 500 mil pesos. ¿Sabía usted que el ganador se lleva 500 mil pesos? Es una muy buena suma para cualquier emprendedor. Por eso, en Tu Mejor Idea, aquel sueño, aquel proyecto de negocio puede hacerse realidad. ¿Recibimos entonces a nuestros emprendedores? Así es. ¿Por qué no? Bienvenidos a Tu Mejor Idea. Podés enviarnos tu mejor idea. Proyectos arroba tumejoridea.com.ar Podés seguir el avance de todas las ideas o proyectos presentados en el programa ingresando en www.tumejoridea.com.ar Somos parte de una nueva generación que vive hidratada. Una generación generadora de ideas. Ideas tan buenas como la botella Ecoflex de Bonacqua. Más liviana y más fácil de reciclar. Porque cuidar el planeta también es una buena idea. Tomá Bonacqua. Una buena idea. Todos hemos tenido en algún momento de nuestra vida una idea que muchas veces no se pudo realizar. Aquí, en Tu Mejor Idea, va a ser posible. Vos desde tu casa y el jurado elegirán al ganador de cada semana. Y luego, al fin del ciclo, habrá un finalista que se llevará a 500.000 pesos. Conozcamos entonces al jurado. Guillermo Navarro. 26 años. Soltero. Licenciado en Administración. Actualmente es Director de Innovación y Desarrollo Sostenible. Coordinador del programa de ciudades emergentes y sustentables en la provincia de Mendoza. Entre cuyos objetivos está la de diversificar la matriz productiva a través del desarrollo de economías naranjas, circulares, azul y bioeconomía. Silvana Viajioti. CEO SB, Congresos y Eventos. Y SB Turismo. Con más de 20 años de trayectoria nacional e internacional. Ganadora de premios internacionales por sus estándares de caridad. Julián Benzadón. Magíster en Dirección de Empresas. Director de Operaciones de Endivore Cuyo. Desde hace más de 12 años, se desempeña en diferentes organizaciones del tercer sector en Francia, España y Argentina. Hola, mi nombre es Luis Echi, tengo 27 años, soy de Junín. Soy Martina Triviña, tengo 18 años y junto a mi papá, Pablo, hemos desarrollado un proyecto de educación vial llamado Simuladores de Conducción Virtual. Vengo acá para presentar Teambox, que es una plataforma online que ayuda tanto a dueños de comercios como a emprendedores a crear su propia tienda online y poder vender sus productos a todo el país. La tecnología es nuestra base principal, es lo que nos ayuda, se nos hace la herramienta para poder llegar a mucho más y a lo que somos hoy en día. En este momento somos tres personas, yo Luis Echi, Karina Maturano y Federico Luca. Necesitamos refinanciamiento de cualquier tipo de persona interesada en educación vial que nos dé un apoyo porque necesitamos expandirnos a nivel tanto provincial como nacional. Bueno, con el dinero lo que haríamos sería desarrollar un poco más la plataforma, mejorar lo que son los servicios y obviamente la publicidad y las campañas para poder afianzar la marca y poder llegar a abrirnos en el mercado. Luis Humberto Sechi, 27 años, técnico en administración de empresas, casado con Karina, esperando su primer hijo. Se define como emprendedor, profesional independiente y amante de la tecnología. Viene a presentarnos Teambox, dentro del cual dueños de comercios y emprendedores de Mendoza pueden crear su propia tienda online gratis. Teambox nace desde las carencias que vimos en todo lo que son los comercios principalmente y los emprendedores en lo que son herramientas digitales para poder desarrollar su negocio. Es fácil transmitirle la idea. Lo que cuesta a veces es romper la barrera de que son como muy tradicionales todavía y como que lo digital acá en la provincia de Mendoza, digo yo, básicamente en la zona este donde yo vengo, mucho más. Pero bueno, a poco vamos, nos cuesta, pero bueno, vamos haciendo que vayan tomando la iniciativa de vender online y de digitalizarse. Recibimos entonces a nuestro jurado. Silvana, bienvenida. Hola Alfredo. Julián, un placer tenerte por aquí. Guillermo Navarro, contanos, ¿qué haces por aquí? ¿Qué tal? Bueno, gracias por la invitación. Acá estamos, trabajo con Lorenzo dentro del Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía. Llevo adelante la Dirección de Innovación Social y Desarrollo Sostenible de la provincia. Así que bueno, trabajamos de manera colaborativa y acá estamos apoyando y fomentando el ecosistema emprendedor desde el lugar donde nos toca estar hoy. Bienvenido Guillermo. ¿Sabías que Lorenzo hacía el papel de malo en el jurado, en esta estructura del programa? Te toca, Lorenzo. No sé si me va a salir. Te toca ser Lorenzo ahora. Vamos a ver. Bueno, dicho esto entonces, vamos a recibir a nuestro primer participante, el señor Luis Sechi, con su Teambox, que ya nos contarás. Buenas noches. Luis, un placer tenerte por aquí. Gracias. Nos vas a contar entonces qué es esto de Teambox. Tenés 60 segundos para convencer a nuestro jurado, duro jurado, ahora con un nuevo integrante, de que tu proyecto, tu idea es la mejor. Dale. Bien. Teambox es una plataforma online de comercio electrónico que le permite tanto a dueños de comercio como emprendedores independientes de la provincia de Mendoza que se encuentren registrados legalmente, poder crear su propia tienda online gratis y vender sus productos a todo el país. Lo que hacemos en Teambox es fácil. Gestionamos todo el proceso de comercio electrónico. De una forma fácil, novedosa y segura. Nos aseguramos de que las tiendas se encuentren en línea. Les brindamos un panel para que puedan controlar todas las operaciones de la plataforma. Procesamos los pagos, les ayudamos a promocionar sus productos, brindamos la logística y el soporte técnico, tanto a clientes como a usuarios de la plataforma. Teambox nace como una startup para emprendedores. Se creó con el fin de digitalizar y profesionalizar los modelos de negocios tradicionales de la provincia. Y nuestro principal objetivo es impulsar el desarrollo económico de la región y también poder fomentar todo lo que es el registro de todas las actividades comerciales de la provincia. Excelente. Muy interesante tu proyecto, Luis. Te felicito. Julián, ¿qué pregunta le harías a este nuestro primer emprendedor? Felicitaciones. Dos preguntas. ¿Cómo te diferencias de Mercado Shops, por ejemplo, y cómo estás manejando el tema de los envíos? Porque todo lo que tenga que ver con la logística de productos es un tema que va a ser clave para tu negocio, me parece, y que no es un tema menor. Que se te pueden disparar los costos, te puede complicar todo el negocio. Entonces, esas dos cositas. ¿Cómo manejas la logística y en qué te diferencias de Mercado Shops? Bien. La logística la manejamos, en este caso tenemos integrado a nuestra plataforma lo que es Correo Argentino. Actualmente no estamos vendiendo en este momento, sería estamos creando las primeras tiendas porque hicimos lanzamiento hace poco. Bien. Hemos dividido el proceso en dos. Crear las primeras tiendas sería para que haya una X cantidad de productos y después poder sacarlo para que la gente compre, digamos, de alguna forma. Bien. Correo Argentino. ¿Y después lo de Mercado Shops? Con lo de Mercado Shops, en este caso, Teambox, la diferencia que tiene es que uno, vos podés entrar, crear tu tienda, pero en nuestra plataforma están todas las tiendas de todos los vendedores. No es que... Es decir, es un marketplace. Marketplace. Perfecto. ¿Se entendió? Sí, perfecto. Gracias, Julián. Vamos a la pregunta de Silvana. Mi pregunta para vos. Primero, felicitarte porque el e-commerce es el futuro y hacia allá vamos. El costo operativo para el emprendedor, porque entiendo que es una tienda de emprendedores también, es una plataforma electrónica para emprendedores. ¿Cuál es el costo operativo para el emprendedor para la utilización de tu plataforma? Bien. Crear la tienda, como dije, es totalmente gratis. Nosotros cobramos una comisión en caso de que se realice una transacción en la plataforma, que es el 9%. 9%. Por cada una de las ventas. Con todas las tarjetas de crédito. Exacto. Tenemos integrado Mercado Pago, en este caso. Esa es la pregunta. Muy buena. Muchas gracias, Silvana, por tu pregunta. Guillermo, cerrás vos la ronda de preguntas. Buenísimo. La verdad que te felicito. Convencido de que la tecnología es una herramienta para generar soluciones a demanda y sobre todo cuando se toca desde el lado de la herramienta positiva, ¿no? Y bueno, generando en la tecnología un impacto realmente positivo, en este caso para promover el emprendedurismo. Mi pregunta va, ¿cómo tienen pensado en no dejar de lado las relaciones personales y humanas que da el contacto entre el emprendedor, ¿no es cierto? Y una persona para contar su historia, para mostrar de dónde viene, quién es las personas y el equipo que forman ese emprendimiento y en ese caso ese negocio y que tengan contacto de alguna manera también con el cliente, sin dejar de lado las relaciones humanas, ¿no? Lo que hacemos es, más allá de lo que es la tienda y el servicio, a los emprendedores les pedimos que nos manden videos, fotos de cómo van haciendo el emprendimiento y como que tratamos eso, lo que decimos, de llevarlo a la realidad de eso que es intangible y que todos puedan ver cómo lo hace, cómo trabaja, con quién trabaja. Bueno, en sí eso es lo que hacemos. Excelente tu respuesta. Muchas gracias por las preguntas del jurado. Te veo en un rato, Luis, cuando hagamos la votación, ¿te parece? Muchas gracias. Nos vemos. Gracias por presentarte. Y el proyecto que acabamos de escuchar es de Luis Sechi. Él creó Teambox, una plataforma online gratuita, un sitio de comercio electrónico que además de avalar el crecimiento de la tecnología, tiene múltiples beneficios, como por ejemplo, en casos de situación de inestabilidad económica, de comercios que cierran, que no pueden mantenerse, pueden igualmente comercializar sus productos apelando a este proyecto de Luis. Entonces, veremos cómo le va. Y vos ya sabés que desde tu casa, si ingresás a nuestra web www.tumejoridea.com.ar, podés conocer, podés apoyar estas ideas, estos proyectos, podés invertir. Y por qué no, si tenés una idea, sabés, tenés que enviarla. En el próximo bloque vamos a conocer el segundo proyecto del día de hoy, que tiene que ver con un simulador de conducción virtual. Su creadora es Martina Triviño, junto a su papá. Lo veremos en el próximo bloque. Pablo Triviño, 39 años, papá de Martina, egresada del Colegio Universitario Central, actualmente cursando la carrera de Comunicación Social. Martina tiene 19 años. Juntos crearon, hace tres años, simuladores de conducción virtual. El objetivo del proyecto es ayudar a los ciudadanos a perfeccionar el manejo de un automóvil, disminuyendo los accidentes de tránsito. Actualmente están trabajando junto con la Municipalidad de Guaymallén, en los colegios secundarios del departamento. Están solicitando 300.000 pesos para la construcción de nuevos simuladores y poder trabajar junto con otros municipios. Nosotros buscamos salvar vidas a través de este proyecto. Bueno, es un software que no es de acá, sino que nosotros lo trabajamos y lo armamos para que sea bien argentino, que se adapte a las condiciones de la sociedad argentina. A través de talleres que damos, a través de los simuladores de conducción virtual, de gafas, buscamos siempre la innovación. Necesitamos el capital para poder seguir comprando tecnología, para que nos ayude a seguir expandiéndonos. Somos parte de una nueva generación. Una generación que vive hidratada, porque sabe que más del 70% del cerebro es agua. Y que tomar agua hidrata cuerpo y mente. Tomá Bonacqua. Una buena idea. Recibimos ahora a nuestras dos emprendedoras, segundas emprendedoras de este programa, que se llaman Martina y Jessica, con su simulador de conducción virtual. ¿Qué tal Martina? Un placer tenerte por aquí. Mucho gusto. Jessica, un placer. Muy buen dúo. Va a ser interesante la elección de hoy. Bienvenida. Bueno, nos van a tener que contar y convencer al jurado en 60 segundos que este proyecto, que esta idea, es la mejor. Vamos, 60 segundos. Perfecto. Bueno, este proyecto es una innovación tecnológica educativa vial, donde a través de tecnología, que es nuestra base, educamos en educación vial a la sociedad. A través de la tecnología, como vemos los simuladores, gafas virtuales, mostramos a la sociedad que esto puede cambiar, mostramos un cambio en la sociedad, en los chicos, que nosotros nos podemos educar y crecer a nivel educación. Excelente Martina. Jessica, ¿qué nos tenés que decir? Bueno, contamos con gafas virtuales, que tenemos variedad de videos que están editados en 360, donde la persona puede vivenciar diferentes siniestros viales por errores que comete. Al ir conduciendo con el teléfono celular, termina en un siniestro vial. Y también la persona puede vivenciar el estado en alcohol, droga, consumiendo cocaína, todo eso lo puede vivenciar en las gafas. Muy interesante proyecto. Vamos a ver las preguntas de nuestro jurado. Julián. Qué lindo. La verdad, la felicito que son dos mujeres y son muy jovencitas. Así que nada, excelente. ¿Cómo planean ustedes la monetización de esto? Porque tiene sí un alto grado de innovación, sobre todo en la parte de educación. Y obviamente los aliento a que ojalá el gobierno, o quien está atrás de las licencias, cuando haya alguna infracción, nos obliguen a pasar por un tipo de programa para educarnos. Pero ¿cómo piensan ustedes la monetización de este desarrollo? Bueno, nosotros actualmente trabajamos para un municipio, lo cual buscamos solventar todos estos gastos con el premio, ojalá que ganemos el premio, para poder tener recursos y así poder abarcar a diferentes municipios donde tengan sectores de educación vial, seguridad vial, licencia de conducir, para poder educar. Exacto. Actualmente estamos trabajando con un solo municipio y como este proyecto se va a hacer en tecnología, necesitamos el capital para poder solventar estos gastos que nos lleva la tecnología. Excelente. Muy bien explicado. Gracias. Felicitaciones, son muy jóvenes. ¿Qué edad tenés? 18. ¿Y vos? 24. Bueno, realmente me hacen sentir orgullosa que mujeres de nuestro género estén trabajando en estos proyectos. Pero más que eso, valorar que en Argentina, en el 2015, a jóvenes adolescentes de 16 a 19 años perdieron su vida en las rutas, más de 6.000, aproximadamente 6 por día. Entonces creo que la concientización en los colegios secundarios es el lugar donde debemos generar la prevención. Por eso, si soñaran con este proyecto, irían buscando que en cada escuela de la provincia de Mendoza, público o privada, pudiera tener un simulador para que los jóvenes, visualizando a través de las gafas virtuales, de alguna manera pudieran establecer cuál es el riesgo que corren cuando consumen alcohol o drogas o son adictos a alguna sustancia. ¿Qué necesitan en dinero para poder lograr una escalabilidad y poder ir a un ámbito mucho mayor? Soñar. ¿Cómo soñarían este proyecto? Nosotros en realidad necesitamos el dinero, como te comentamos, para llegar a nivel tanto provincial como nacional. Sabemos que este proyecto sirve a la sociedad, que impacta y que notamos un cambio cuando nosotros lo presentamos ante la sociedad. Entonces, nuestro sueño, nuestro objetivo es llegar a todo el mundo para poder salvar vidas y dar trabajo, que es lo más importante. ¿Cuánto dinero necesitan para un proyecto, para el prototipo? Nosotros alrededor de 300.000 pesos es lo que necesitamos para poder solventar todos los gastos en tecnología. Perfecto. Muy bien. Gracias. Don Guillermo, cierre la ronda de preguntas. ¿Cómo va, chicas? Felicitaciones. Buenísimo. Mi pregunta va por el lado de, en el mundo se están empezando a pensar ciudades que son para las personas y no para los autos, ¿no? Entonces, si tienen pensado escalarlo, esto, también en el transporte público y cómo lo puede asimilar, ¿no es cierto?, todo el sistema de transporte público que también necesita crecer en cuanto a la educación vial y a la integración del transporte en su conjunto, ¿no? Bueno, nosotros, o sea, recién hace, bueno, tres años comenzamos con esto y tenemos abarcado este tema que es de, bueno, los autos por el tema que a mí me impacta mucho en los adolescentes, las muertes. Pero sí, es una opción que tenemos a futuro de poder llegar también a lo que es el transporte público, a abarcar todo tipo de transporte para que se exparsa lo más posible y que, bueno, llegue a todo tipo de ciudadanos. Muy bien. Muchísimas gracias por su presentación. Y bueno, queda algo pendiente. Me contaron, Guillermo, que sos habitual conductor de bicicleta. ¿Te animás con el simulador? Sí, lo necesitaría, ¿eh? Dale. Soy muy bueno. Próbalo. Vale, chicas, ¿lo puede probar? Sí, cómo no. Dale, Guillermo. A ver qué tal. Muchas gracias, chicas. A ustedes, un placer. Pueden retirarse y nos vemos luego en la votación, ¿sí? Bueno, gracias. Por acá. Feliz placer. Mientras que Guillermo sigue con su vehículo. ¿Qué tal? Sí, lo vas, negro. Con cinturón de seguridad y todo. Sí, sí. Muy bien. Pejor retrovisor. Excelente, ¿eh? Vamos. Nos vemos en el 7 de enero. Te esperamos allá. La educación vial, la estadística de siniestros viales en nuestro país, en adolescentes, en jóvenes, es lo que motiva a esta chica muy joven, Martina Triviño, junto a su papá, a crear el simulador de conducción virtual y poder llegar a todos los jóvenes de la provincia y del país. Veremos quién de los dos proyectos del día de hoy es el ganador y pasa a la final. Vos, ya sabés, podés mandarnos tu proyecto a través de la página www.tumejoridea.com.ar o escribiéndonos un mail a proyectos arroba tumejoridea.com.ar Nos sometemos a la votación del jurado. Duro jurado con esas caras. Es un montón para crecer. Mi puntaje para vos va a ser un... Así que mi puntaje es un. Recibimos entonces a nuestros emprendedores para la votación final. Bueno, caras conocidas. Ahora el momento de la votación final. Vamos a ver si el jurado se ha quedado con alguna pregunta pendiente por ahí. Señores, Julián. Martina, tengo una preguntita muy corta para que me la responda brevemente. ¿De dónde sale toda esta idea, digamos? ¿Hay algo en tu familia? ¿Cómo fue lo...? O sea, ¿de dónde nace que vos hagas algo tan lindo para la comunidad? Esta idea surge de mí y de mi papá. ¿De vosotros? Que, bueno, juntos, o sea, a mí se me ocurrió una idea básica y él me la complementó. Y así fuimos... Porque nos impacta muchísimo el tema de educación vial. Así que de nosotros dos salió esta idea. ¿Tuvieron algún accidente ustedes en su familia? Mi papá hace... en el 2006 tuvo un accidente que, bueno, le impactó muchísimo. Y desde ahí que, bueno, quedó esto pendiente y, bueno, hoy lo pudimos realizar. Felicítalo. Muchas gracias. Gracias. Mi pregunta es, ¿cómo tenés pensado en este desarrollo de las nuevas economías colaborativas en cual se enmarca tu proyecto, el tema de control en cuanto a los emprendedores, en cuanto a la dimensión de comercialización, habilitación, etcétera, etcétera, para que el producto pueda llegar en base a ciertos registros que se necesitan al consumidor? Nosotros lo que hacemos básicamente ahora es asegurarnos de que tengan por lo menos el monotributo, que es lo que hace que sea justo y equitativo vender adentro de la plataforma para todos. Excelente. Yo tengo una pregunta. En el caso de que una escuela, muy cortito, en el caso de que una escuela quisiera tener este equipo para que sus alumnos pudieran aprender de esta tecnología y jugando, aprender a prevenir accidentes de tránsito, ¿qué puede hacer? La directora se contacta con el proyecto y nosotros llevamos el servicio hacia allá. ¿Se puede alquilar entonces? Alquilar, exactamente. Podés alquilarlo. Excelente. Buenísimo. Muchas gracias por su participación. Gracias por su explicación. Son dos proyectos muy interesantes. Ahora nos sometemos a la votación del jurado. Duro jurado con esas caras. A ver, Julián. Difícil. Primer participante. Pero cortito. Luis. Luis, ¿qué puntaje tenés? De licitaciones. Tenés un montón para crecer. Mi puntaje para vos va a ser un... Un 6. Julián, el puntaje para Luis. Muchas gracias, Julián. Silvana. Luis, mi puntaje para vos es un... Bien. Silvana puntúa con un 8 al señor Luis. Bueno, Luis... Cierra, Guillermo. Y también, felicitaciones y muchísimo para desarrollar dentro de estos procesos de economías colaborativas. Mi puntaje es un... Guillermo, entonces, le da a Luis un 7. Muchísimas gracias. Muy buen puntaje, Luis. Te felicito por tu proyecto, tu gran idea. Vamos entonces a el número final de Luis, que es un 21. Síguro. Buen puntaje. Muy bien. Vamos entonces a Martina para que sea valorada por nuestro jurado. Julián. Martina, no hay mucho más para agregar. Mi puntaje para vos es un... Bien. Un 7, entonces, de Julián para Martina. Silvana. La Seguridad Veal es una pandemia global. Mi puntaje para vos es el mejor y es la primera vez que en el programa lo voy a colocar. Muy bien, ¿eh? Felicitaciones por el proyecto. Un muy buen puntaje, un 10 para Martina. Un orgullo tener el primer 10 en este programa. Es una enorme valoración por parte del jurado, así que... Muchas gracias. Orgullo total para un emprendimiento mendocino de esta calaña. Felicitaciones. Me gusta mucho que trabajen en forma transversal y con varios sectores, así que mi puntaje es eso. Bien. Guillermo, entonces, nos da un 8 para el proyecto de Martina. Sí, el simulador virtual de conducción totaliza un número 25. Así que felicidades, Martina. Un placer, Luis, también. Chicos. Felicitaciones. Un placer, ¿eh? Luis, un placer. Ustedes. Gracias por participar. Una cosa, Natacha, que estaba pensando. ¿Qué? Decime. Tenemos que ver el próximo programa porque ahí van a estar los avances, el seguimiento de los finalistas de los programas anteriores. Tenemos que enterarnos cómo van los proyectos. Eso es genial. Poder hacer un seguimiento, ver cómo se han incrementado las ventas, se han habido inversores, se han habido interesados. Porque vos ya sabés que a través de nuestra página www.tumejoridea.com.ar podés conocer todos los proyectos que han sido emitidos para asociarte o para ayudar o para contratar o para lo que sea. Exacto. Así es. Bueno, entonces, cerramos este programa de hoy. Lo veo elegante a usted. Sí, usted también está muy elegante. Yo agradeciendo, como siempre, a Review y a Jesús López en el peinado. Pero nos vemos. Así es la semana próxima. Bien, nos vemos. Síganos por el 7. Conéctense a Tu Mejor Idea. Chao. Bueno, este resultado de haber ganado hace que nosotros le pongamos más énfasis en lo que es la educación, ya que, bueno, los accidentes, las muertes, es la tercer causa que existe en Argentina, fatal. Entonces, gracias a esto vamos a llegar a muchos más lugares, vamos a ponerle mucho énfasis en el grupo, a seguir trabajando y que, bueno, para que podamos llegar al final de esta etapa y podamos ganar el premio.